Bueno, después de una semana bien tensa, la semana pasada, obviamente con los problemas que nosotros tuvimos para ganar los juegos que necesitábamos para clasificar, pues los muchachos sacaron de abajo y jugaron buen béisbol, béisbol limpio en los últimos dos partidos y ya estamos aquí. Es satisfactorio porque es un trabajo que es el año entero, quizás mucha gente piensa que el trabajo comienza en octubre cuando esto se empieza, pero no, es un trabajo el año entero y se trabaja arduamente en equipo para llegar aquí a la final. Nosotros siempre pensamos que el que no entra al round robin y el que no entra a la final no tiene la oportunidad de ganar el campeonato y esas son las metas que nosotros nos ponemos. Así que me gustó de la forma que terminó el round robin, jugando béisbol limpio, que es lo que nosotros necesitamos hacer es no estar regalando outs, cuidar los 27 outs de nosotros y pues el picheo de nosotros ha dado un paso al frente los últimos dos días de round robin, el primer juego aquí de la final y pues nosotros nos sentimos bien, nos sentimos bien ya que nos dio la oportunidad también esa última semana de, aunque lo necesitábamos, de que Juan Carlos Pérez se recuperara y pues ahora lo tenemos aquí en la final para poder entre él y Pérez poder tratar de retapar un poquito la falta que hace Soylo Almonte. Preguntas. Preguntas. Dale. Manny, el equipo ya en la parte final del round robin se enderezó mucho. ¿Qué tipo de ajustes se hizo ahí para variar de la forma que terminó y ahora cómo inició esta serie? Bueno, se tomó mucha habladera, muchos meetings, muchas cosas con los muchachos, concientizándolos en tratar de simplemente cuidar los outs de nosotros, porque estábamos regalando demasiado outs en la base, son 27, tratamos de concientizar a ellos de que nos lo hicieran bateando, de que no estuviéramos simplemente bateando 8 innings. Cuando me refiero a que bateábamos 8 innings, me refiero a que si tú regalas 3 outs en el juego entero haciendo malos corridos de base, pues eso equivale a que nada más bateaste 8 innings. Y tratamos de explicarle a ellos de la mejor manera todo eso, de que nosotros teníamos un line up que necesitábamos, que nos hicieran los 27 outs, y concientizarlo con la cuestión de la defensa. Aunque uno, en realidad, nosotros no le caemos encima a nadie y entendemos los errores físicos, porque eso es parte del juego, pero era tratar de eliminar esos errores mentales, y obviamente sí necesitábamos que el picheo diera un paso al frente, porque el bullpen se descalabra. Cuando la gente del bullpen tiene que empezar a estar entrando al juego desde el tercero y cuarto innings, porque así le carga mucho el dado a los muchachos por los siguientes días por jugar. Y yo creo que, o sea, Junek y Maya fue excelente para nosotros, porque las últimas dos semanas, en más de 15 innings, nada más le hicieron dos carreras, y eso pues le da oportunidad al bullpen a recuperarse, y a que Lino pueda acomodar su bullpen al final mejor, y las cosas han seguido bien desde esa semana. Laura, yo no te doy preguntas, ¿te doy preguntas? Dale, dale. Manny, el picheo ha habido prácticamente intratable en estos últimos tres partidos. ¿Sabes que David Rosario salió y tuvimos un nuevo con de picheo? ¿Tú crees que ya el nuevo con se está juntando, eso es afavorecido, quizás haya un buen trabajo? Anderson es un muchacho con mucho talento, pero David se merece muchísimo crédito, porque David ha sembrado las semillas que desde el año pasado, llevó este equipo hasta el final, hasta el noveno juego, y conocí a cada uno de estos muchachos. Pero Anderson conoce la liga, él es de aquí, él le da seguimiento al equipo de nosotros, y ya, como tú dices, ya él conoce bien el material que nosotros tenemos. Como a veces también es bueno tener ojos frescos, ojos nuevos, que quizás estén dispuestos a darle oportunidades a muchachos, que a lo mejor si tú lo estabas viendo todos los días y ya tenía una opinión de ellos, no le quiere dar más oportunidad. Y ya se ha visto, tú sabes, en las últimas par de semanas, donde muchachos que no actuaron durante la serie regular, pues están actuando aquí. Aunque la pelota de aquí siempre cambia, la pelota de aquí en el round robin y en la final es más floja que de noviembre primero a diciembre 22, porque todas las restricciones, y si nos vemos, vimos ahí en el round robin, había muchísimos jugadores que eran sustitutos, o como decimos popularmente bancos, en los equipos originales de ellos, que estaban jugando regular en el round robin, y algunos que han sido drafteados en el draft de nativos, ni siquiera juegan. O sea que la pelota ha cambiado mucho, en el round robin se pone un poquito más floja, aunque la gente le ponga un poquito más de atención por la presión que hay en clasificar y ganar el campeonato. Santana. Manny, hablaste un poco del corrido de las bases, que ha sido un punto neurático, ya ha hablado que han tratado el tema. ¿Cómo tú evalúas? Por ejemplo, ha habido muchas situaciones en tercera y entre tercera y home, ya lo vimos anoche también. ¿Cómo tú ves esa sintonía de los coaches con los corredores, si no se ponen de acuerdo, si no hay una sintonía real? Es un trabajo difícil, o sea, no es tan fácil. Muchas veces nosotros le queremos echar la culpa a alguien, y en realidad nosotros tratamos de no estar apuntando dedos hacia ninguna dirección, porque los jugadores muchas veces tienen la bola al frente de ellos y tienen que tomar su decisión, y sí, los coaches no son perfectos, a veces no toman la mejor decisión. Pero lo que nosotros hemos tratado de decirle a los muchachos, es que, especialmente ahora en esta serie con Tigres del Liceo, es que no dejen que lo externo, toda la algarabía que hay, el público, sacarlo a ellos de sus cabales y tratar de hacer más de la cuenta y llevarse de la emoción del juego, sino que el que tiene la cabeza fría, ese puede vencer, si no comete errores costosos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, o sea, no forzar el mingo, como se dice popularmente. Nosotros no podemos, desde que se envase uno, tratar de correr, porque tiene que correr. Vamos a correr cuando podamos correr, cuando pensemos que tengamos un gran porcentaje de alcanzar la próxima base, y así sucesivamente. Yo creo que ellos lo han hecho en los últimos juegos y se ha visto el resultado, pero todo el crédito va al picheo. Un picheo que en 27 entradas haya permitido nada más que una carrera. O sea, así tú ganas juego de pelota. Nosotros esperamos que la cosa continúe así, pero sabemos que eso es algo insostenible. La debilidad principal de las Águilas para nadie es un secreto, el juego en la ruta, el juego en la carretera. Han mejorado bastante, los últimos dos partidos importantes lo han ganado. Pero, ¿qué ha hecho, qué se ha hecho con estos muchachos para cambiarle quizá la mentalidad, para que mejoren su juego en la ruta? Bueno, se ha hablado mucho con ellos y en realidad, como te digo una cosa y te digo la otra, de la manera que nosotros estamos jugando en la ruta, eso era insostenible. Nosotros somos mejor de ahí y al final de la temporada regular, inclusive en el round robin, mejoramos un poco. Todo el mundo juega mejor en la casa. Lo de nosotros es abrumante, o sea, el estadio de nosotros obviamente le lleva una energía a esos muchachos diferentes y nosotros con razón, esto aquí se llama el Valle de la Muerte, pero el año pasado nosotros jugamos bien en la ruta también, este año fue fatal y no solamente en el estadio, que es que ya en el este nosotros inclusive no pudimos ganar muchos juegos de pelota, pero en realidad es concientizarlo de que son 27 outs, como quiera, aquí o en el estadio Quisqueya y que no dejen que lo externo lo afecte, pero ya el primer juego de la final, eso fue algo que nos quitamos de encima, que pudimos ganar un juego, el primer juego en la ruta, todos ustedes recuerdan que el año pasado, en los primeros, creo que los primeros cuatro partidos, los equipos de la casa fueron los que ganaron y nos sentimos bien, venimos aquí a la casa ahora, con ventaja de 1 y 0 y sabemos que esto no está ni cerca de acabarse, que estamos enfrentando el equipo campeón del año pasado, un equipo veterano que sabe jugar pelota y nosotros sabemos que no podemos quitar el pie del pedal, del acelerador. Dale, Ludo, Ludo. Manny, acabas de decir de quitarse el tercer juego de encima por la victoria de anoche, es una serie más corta ahora, es un 7-4, ¿entiendes que hay más presión por la variación de la serie y sería un poquito más presionante para el conjunto, muchachos? Ah, sin lugar a dudas que el que cae por debajo debe tener un poquito más de presión, o sea, un 5-9 es una serie larguísima, o sea, tú pierdes a veces tres juegos y como quieras tú sabes que todavía hay que ganarte dos juegos más para tú perder, pero cuando ya tú te empiezas a ver en una posición donde ya nosotros hemos convertido esta serie para nosotros en un 6-3, ¿te entiendes? y del lado de ellos es un 6-4, o sea, ya los juegos se van terminando y la gente a veces no lo ve de esa forma, pero dos juegos menos en una serie es una gran diferencia y nosotros nos sentimos bien que estamos adelante ahora mismo. ¿Perdondas? Mami, al principio te habló de que se está jugando Olimpia, en este tipo de serie, ¿usted cree que algunos jugadores están alterando los bates? Bueno, nosotros no tenemos ningún tipo de pruebas o tampoco vamos a estar haciéndole pruebas a los bates contrarios. No es secreto que este año la Liga Dominicana invirtió dinero extra para que las pelotas rebotaran un poquito más que la del año pasado, o sea, yo no me voy a poner aquí a restarle mérito a los que han bateado los cuadrangulares porque son gente que lo han hecho en toda su carrera, pero tú sabes, eso siempre pasa en el béisbol, ha pasado en Grandes Ligas, pasa en la Liga de aquí y yo no voy a cuestionar, tú sabes, el talento de estos muchachos públicamente. Dime. Mami, tu segundo año en las calles, ¿qué hay este año que puede asegurar la victoria que faltó el año pasado? Nada puede asegurar la victoria en béisbol, nada. Yo siempre he dicho que lo único que yo puedo prometer aquí es entregarme y tratar de hacer el mejor trabajo posible. Pero asegurarla, nada. Todos los años traen sus retos. ¿Qué no quisiéramos nosotros de que aquí se hubiese quedado Francis Leibueno por su lesión o que Soylo Almonte estuviera aquí? El año pasado ustedes saben todo lo que pasó, pero todo el mundo tiene sus retos y hay que luchar con lo que uno tiene aquí. O sea, no hay ningún punto tan diferente. Quizás ahora el draft nos ayudó con una profundidad en el picheo. Nosotros hicimos una contratación de un lanzador zurdo y otro lanzador zurdo que cogimos en el draft en Delgado. Y quizás eso nos da un poquito de profundidad en lo que a picheo se refiere, pero aparte de eso, oye, perder a Soylo no es un premio de consolación. Mani, ganar en la ruta el primer partido de esta serie final y venir a casa a buscar, poner la serie 0-2, ¿piensa que este podría ser el gran partido de este torneo para el conjunto de las Águilas? Para nosotros sí, porque si nosotros salimos victoriosos y como ya se eliminaron dos juegos del formato, ya nos convertiría entonces la serie de nosotros en un 3-2 y a ellos se les pondría un poquito más difícil. Pero aún así hay que salir al terreno y hacerlo. Es un equipo con razón. Ellos fueron los campeones del año pasado y jugaron como jugaron en el Round Robin. Mani, esta podría ser la última rueda de prensa, o sea, lo último, pues la serie podría acabarse, ¿no es? Mani, háblame de la experiencia que te ha dado esta rueda de prensa durante este torneo. ¿Y a quién tú se les lloras como el más valioso? Bueno, yo, es algo que yo implementé desde que empecé a trabajar en la capital y creo que es necesario. Yo creo que nosotros tenemos que darle la cara a ustedes y no simplemente estar mandando boletines y verlos de lejos. Y, ¿sabes? Yo, nada, que no hay preguntas malas, lo que hay son respuestas inteligentes. Para mí, ustedes saben que yo he hecho esto unas cuantas veces. O sea, yo dirigiendo en Grandes Ligas yo tengo que responder dos veces a la prensa. Y aquí yo lo hago una sola vez por semana. O sea, que yo me encuentro gente también en Estados Unidos que me hacen preguntas provocativas. Quizá no me dicen en mi cara que yo no doy pie con bola, como Cepin, pero... Te están comiendo la arepa. Que me están comiendo la arepa, pero quizá me digan otro tipo de cosas en un idioma diferente. Bien, muchísimas gracias, señor. Bien, bien, bien. Sí, yo sigo fuera del final y de todo. Como decía Ruperto, creo, ¿podría ser el último encuentro? No, es que este no puede ser el último encuentro. Porque si yo gano, si nosotros ganamos y si nosotros perdemos, pero yo tengo que darle la cara a ustedes como quiera. O sea, este no va a ser el último. Pero es una curiosidad. Alguien me comentó en quién mejor que ustedes de París. Aclaren. En una visita reciente de Mayen, aquí a Santiago, hubo como una ceremonia ese día. Cali Laché tiró primera bola y eso. Y alguien me dijo, ¿tú sabías que Mayen bajó a Santiago negociando un cambio entre Estrellas y Águila? Aunque no diga nombre, ¿podría haber algo en ese sentido? Para nada. Mayen no está en esa posición ahora mismo. Su hijo es el que hace todos esos movimientos de operaciones de béisbol. Y en el medio de una final nosotros no vamos a estar hablando, tú sabes, de cambios. Nosotros no nos concentramos en esto. Y cuando termine la temporada, pues seguimos haciendo los ajustes. Entonces, Mayen es una de las personas, tú sabes, que Winston aprecia más en la Liga Dominicana. Y Winston en realidad le quería hacer ese homenaje a Mayen. Y teniendo nosotros aquí unos cuantos refuerzos de San Pedro y siendo yo de San Pedro, él se aseguró de que nosotros fuéramos parte de la celebración. Inclusive llamamos a Valdespín, que era parte de los Leones del Acogido ese día. Pero eso fue todo. Eso fue por el aprecio que le tiene Winston a Mayen y a Cali Laché que se hizo. Pero no se está hablando de ningún tipo de cambio. Gracias. Gracias, señores. Gracias por los años.